Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La cierta la mujer que en mí nos guía Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Enciende como un sol la primavera Mis sueños se cubrieten en promesa Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La aventura de la ciudad Empieza la aventura Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar la toa Con VIP, VIP Saluden a Kiki Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríe a la que ya le metí En VIP, VIP Saluden a Kiki Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríe a la que ya se tiraron de miel Modélame así Te enamoraste un bebé Posa, posa, posa Posa, posa, posa Díbetelo así Posa, posa, posa Posa, posa, posa Posa, posa Modelame así Te enamoraste un bebé Posa, posa, posa Posa, posa, posa Díbetelo así Te enamoraste un bebé Posa, posa, posa Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Yo tengo una mañana otra Ey, pero no hay bola Títime frente a punto Títime mucha novia Ey, ey, mucha novia Yo tengo una mañana otra Ey, títime frente a punto Ky, títime frente a punto Ky, títime frente a punto Ky, títime frente a punto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!